Bienvenidos a una nueva emisión de SNS Noticias Buga. Saludamos a todas las personas que nos siguen a esta hora a través de su canal local y a quienes nos ven a través de la página www.bugavision.com en todo el mundo. Estas son las noticias. Mucha atención. Una grave denuncia realizó el secretario de gobierno del municipio. Según el funcionario, en una vivienda se estaría explotando sexualmente a menores de edad. El proceso está a cargo de la policía judicial. Todo quedó listo para que un fiscal le solicitara a un juez de la república el allanamiento de este inmueble. La verdad yo no tengo conocimiento si en la actualidad el allanamiento ya se llevó a cabo o no. Lo cierto es que estos vejámenes, por llamarlos de alguna manera, han continuado en este inmueble cuya dirección me reservo para no torpedar la investigación. Y obviamente que en días pasados hubo una situación bastante bochonosa y bien maluca en este inmueble, donde los vecinos llamaron a la policía. La policía tardó un poco, pero al final llegó incluyendo la policía de infancia y adolescencia. Y se tienen ya unos adelantos de este proceso investigativo. Incluso tengo entendido que ese día se rescataron a unas menores de edad. Se tuvo algún ciudadano, pero la policía de infancia y adolescencia no me ha informado qué ha pasado al fin de todo este proceso. El funcionario invitó a las jovencitas a denunciar a las personas que las estén induciendo a la prostitución o las estén explotando sexualmente. Hacerle un llamado a todas las jovencitas, a las menores de edad, que entiendan que uno la vida se la gana o estudiando o trabajando. Que todos los procesos de poder progresar en la vida implican un esfuerzo, bien sea estudiando o bien sea trabajando. Que esta forma, por llamarlo de alguna manera y entre comillas, quiero subrayarlo de ganarse la vida fácil. Esto no es ningún fácil. Esto trae consecuencias de índole psíquico, psicológico, de desazón para la vida futura de estas niñas. El secretario de gobierno también hizo un llamado en mente a los padres de familia. Un llamado muy especial a los padres de familia, para que constante y de manera permanente sepan dónde están sus hijas, con quién andan, quiénes son sus amigos, para dónde van, a qué hora salen, a qué hora llegan. Que haya una regla de comportamiento que les hagan cumplir, por favor. Que haya una regla de conducta que los seres humanos de bien tenemos que cumplir. Entonces, el llamado a los padres de familia para que estén muy pendientes de sus hijos y no los vayan a dejar caer, no las vayan a dejar caer en este hueco profundo, oscuro, como es la prostitución. Un aparatoso accidente se registró esta tarde en la doble calzada Buga-Tuluá, a la altura de los patios de tránsito de Buga. Al parecer, el conductor de este vehículo de placas BB847 de Cali, perdió el control luego de que se le estallara una llanta y se salió de la carretera. Una menor de edad y una mujer resultaron heridas. Ambas fueron remitidas a la clínica de urgencias médicas, donde se recuperan satisfactoriamente. El cuerpo de agentes de tránsito atendió este accidente. En otras informaciones, la Secretaría de Obras Públicas adelanta la adecuación y reconstrucción de varios puentes colgantes ubicados en la zona rural del municipio. La obra avanza en un 50% de su ejecución. Con una inversión de 108 millones de pesos, la Secretaría de Obras Públicas, a cargo del arquitecto Mauricio Cruz, adelanta el proceso de rehabilitación de puentes peatonales y colgantes que están ubicados en la zona rural media y alta del municipio de Buga. Tuvo la necesidad de mover, en algunos casos, la ubicación inicial de los puentes, para tener una mayor certeza y estabilidad de los mismos que tuvieron una mayor duración. De todas maneras, nosotros hemos estado al tanto con la comunidad, le estamos informando las cosas que se están haciendo para que ellos se enteren de por qué el cambio. Los cinco puentes son rehabilitados con recursos del orden nacional y municipal, de los cuales el gobierno local aporta más del 50%. Resulta que se consiguió, por prevención de desastres, por gestión del riesgo, perdón, se consiguieron 55 millones de pesos, y el resto lo puso el municipio para completar 108, que es lo que se está ejecutando en este momento, son cinco puentes, como te decía. El proceso de ejecución de obras está proyectado que demore tres meses. Los trabajos se iniciaron hace 45 días, pero la mayor dificultad se ha presentado en la reconstrucción del puente de las ventas, por la condición de la geografía. Está pendiente el inicio de la obra del puente del oriente, por la complejidad de la zona en cuanto a la falla que existe, y a la situación de la quebrada del oriente como tal, que es una quebrada que tiene mucha pendiente y tiene también una cantidad muy grande de material de arrastre. Entonces estamos en la verificación para que la obra quede con la mayor estabilidad. Los sitios donde se están realizando las intervenciones están ubicados en las veredas Guadualejo, La Habana, El Janeiro y Las Ventas. Magalí Restrepo Plaza, CNC Noticias Buga. El fin de semana finalizaron los trabajos de recuperación ambiental del separador de la calle 21, trabajos que realizó la oficina de ornato y embellecimiento, la fundación Esperanza Verde y la comunidad del sector. El sector que están saliendo por la noche a regar estas plantas, inclusive de su bolsillo han comprado algunas. Nosotros hemos estado con la corporación ambientalista Esperanza Verde, quien ha sido el líder en este proceso, y a quienes tenemos una infinita gratitud de parte del señor alcalde municipal, que ya esta labor ha sido culminada. Y también la pedagogía que se inició puerta a puerta por parte de Esperanza Verde fue muy bien recibida. Y muchas gracias a los vecinos de la calle 21 y sectores aledaños que nos han colaborado en ya no colocar la basura en este sitio. Faltan algunas personitas por ahí que han sido un poco tercas, pero los estamos invitando a que por favor nos colaboren para que este proceso ya sea un éxito total. Hacemos una pausa para comerciales en CNS Noticias Buga y ya regresamos con más información. Clínica Especializada Ciberias, Cirugía Plástica y Estética. Doctor Adolfo León Fontal Grisales, miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Contamos con equipos de última generación, certificados por la Secretaría Departamental de Salud. La mejor elección para tu salud y belleza en el centro del Valle. Clínica Especializada Ciberias. Visítenos en la calle segunda número 1233, PBX 228 0008. El futuro de la ciudad está al sur. Ciudadela del Sur, un nuevo proyecto de vivienda en Buga con el que se cumplirá el sueño de muchas familias de tener casa propia. Ciudadela del Sur es el macroproyecto comunitario de vivienda ubicado en un sector rodeado de naturaleza, aire puro y tranquilidad. Anímate y haz parte de esta gran familia. Informes, carrera 15-784, teléfono 237-3941. Visítenos en la página web www.proviviendalasorquidias.com Itatepa, establecimiento público de educación superior, aulas con nuevos ambientes de aprendizaje, sala de informática y biblioteca, sala de bilingüismo, más de 30 años de experiencia, Carrera 13, calle 26 Esquina, teléfono 228-8580. La mejor alternativa en educación técnica y tecnológica en el centro del Valle. ¿Te gustaría que tus dientes lucieran blancos y alineados? OrtoCentro, clínica de ortodoncia lo hace posible. Planes de ortodoncia sin cuota inicial, aclaramiento dental, diseño de sonrisa, cirugía oral y máxido facial, implantes dentales, todas las especialidades en odontología. Contamos con las últimas técnicas y los mejores especialistas. Afiliación y valoración gratuita. Dale a tu vida un cambio con una mejor sonrisa. OrtoCentro, calle séptima número 832, Telefax 227-6848 en Buga. Si tienes un sueño lo puedes alcanzar, con gases de Occidente lo puedes lograr. Pasito a pasito vamos, puedes tener lo que quieras, con el crédito brilla. Brilla de gases de Occidente, 018-052-8888. Vigilado SuperServicio. Porque pensamos en su salud, vendemos carne de la mejor calidad. En la fama de Alonso Marín, las mejores carnes. Variedad en carnes, especialidad en ventas a restaurantes. En la fama de Alonso Marín, las mejores carnes. En la fama de Alonso Marín, las mejores carnes. Cuide su corazón, conserve una alimentación saludable, realice 30 minutos de ejercicio al día. Di no al tabaco, controle su peso, conozca su tensión arterial. Mensaje de la S, Hospital Divino Niño de Guadalajara de Buga. Hola amigos, les saluda Juan Ricardo Lozano. Quiero invitarles para que colaboren con el carnes del padre Álvaro ahí en Palo Blanco. El saludo especial para toda esta comunidad maravillosa y religiosa que siempre ha estado apoyando al padre en su trabajo en la parroquia. Un abrazo y ojalá Dios quiera que podamos estar en este gran evento. Eres joven, quieres verte bien, te gusta sonreír, pactar y cautivar. Por tu plan es tu amigo, comprende lo que quieres. Te da esa sonrisa para conquistar la vida. Por tu plan, te hace fácil sonreír. Por tu plan, por tu plan, por tu plan. Vigile su hogar o negocio desde cualquier parte del mundo a través de Internet con Omega Soluciones Electrónicas. Kit de seguridad en promoción. Costa de 4 cámaras día y noche tipo domo de 420 TBI. 24 LED DDR de 4 canales. Disco duro de 500 GB. Y garantía de un año por defectos de fabricación. Por tan solo 1.200.000 pesos. Próximamente, sistemas de alarma con monitoreo personal. Omega Soluciones Electrónicas. Calle Séptima 885. Teléfono 236-3081. Buga. Restaurante El Chuletazo. Sabor y tradición. Abre sus puertas en la calle Séptima número 840. Y calle Quinta número 3E10. En El Chuletazo bajamos los precios. Chuleta de cerdo y pollo desde 6.000 pesos. Además, almuerzo ejecutivo desde 5.000 pesos. Asados al carbón, carne asada, encebollado, lengua, desde 7.000 pesos. El Chuletazo contra la crisis. Te esperamos. Restaurante El Chuletazo. Sabor y tradición. Nunca fue tan fácil crear empresa o formalizar su negocio. Espere la visita de los asesores de formalización de la Cámara de Comercio, que pronto estarán en su establecimiento. Aproveche el descuento en el registro mercantil y la reducción de trámites que le brinda la Ley 1429 de 2010. Es por tiempo limitado. Ser formal es mejor negocio. Informes en la Cámara de Comercio de Buga, BBX 228-0088 y 237-1123. Gracias por continuar con nosotros. Los colombianos tendríamos que cancelar un cargo fijo en el servicio de energía, según la Comisión Reguladora de Energía y Gas del país. Esta determinación podría hacerse realidad en pocos días. El senador Carlos Baena, presidente del movimiento Mira, advirtió a la comunidad sobre un cargo fijo que estudia la Comisión Reguladora de Energía y Gas cobrar en la tarifa del servicio de energía. Esto significa que una persona que en su predio no consuma ni un solo kilovatio se vería obligada a pagar una suma determinada de dinero en su factura. Ay, me parece terrible con esta situación como está de difícil y no sé, no es posible, no, 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 que vigilen más esas torres de energía y no nos van a cobrar lo que hace la guerrilla a nosotros. Pues me parece muy mal, porque nos afecta a todos, para el bolsillito nos afecta. Actualmente los colombianos cancelan su servicio de energía según el consumo, pero de darse el cambio a si no consuman energía eléctrica en su predio se cobraría un cargo fijo en la factura. Estamos saturados de impuestos y nos quieren meter otro, entonces el gobierno nunca quiere que uno tenga un puesto ahorrado. Todo lo que uno gana lo quiere quitar, eso no se justifica, nunca. Los concejales del municipio de Buga rechazaron tajantemente la medida, que de darse según ellos afectaría las finanzas de los colombianos. Bueno, sería lamentable que el gobierno nacional y a través del Congreso se apruebe esta iniciativa, que viene a golpear cada día más el bolsillo de la gente más necesitada del país. No estoy de acuerdo para nada con este tema, porque esto encarecería para el total de la población colombiana el recibo que llega mensualmente por concepto de energía. Bueno, yo creo que sería un inconveniente para los usuarios. Recordemos que este problema viene presentándose con la telefonía Movistar y muchas telecomunicaciones, entonces no estoy de acuerdo en el tema. El cobro del cargo fijo se generaría según el estrato. Tengo entendido que se tiene estudiado una tarifa de 5 mil pesos de cargo fijo en el servicio de la energía para los estratos 1 y 7 mil pesos para el estrato 2. Sabemos que la situación del país es complicada y vendría a lastimar la situación económica de todas las familias del país. Según la Comisión Reguladora de Energía y Gas, el Gobierno Nacional autorizó el cobro de un cargo fijo y un cargo de comercialización a los usuarios de energía, apoyado en el decreto 387 de 2007. Magaly Restrepo Plaza, CNC Noticias Buga. El único servicio público domiciliario que no cobra cargo básico es el de energía. Pero veamos qué es el cargo fijo y por qué lo cobran las empresas. El cargo básico es el costo mínimo que tienen por ley las empresas para el sostenimiento de las redes. Ese implemento debe, sí existe en este momento por ley en algunos servicios, no existía en el cargo de la energía. Depende del estrato, el estrato 1, 2 y 3 pues está subsidiado y el estrato 4 paga la tarifa plena, el 5 ya se pasa a ser contributivo hasta el 6, lo que incrementaría altamente el costo al incrementar o al imponer un cargo básico en el servicio de energía. La Oficina de Servicios Públicos ofrecerá una serie de capacitaciones a las juntas administradoras de acueductos rurales sobre la reforma de estatutos, conformación de juntas y caracterización de acueductos. En Buga existen 32 acueductos rurales, solo 14 de ellos tienen juntas administradoras legalmente constituidas. Por ello la administración municipal y con el fin de cumplir con lo que ordena la ley 142 del 94, brindará asesoría sobre la conformación de las juntas. Tener conocimiento de la ley, qué le rige, cuáles son las condiciones, las obligaciones y deberes que tienen tanto como junta administradora como para los usuarios y suscriptores que prestan el servicio. La convocatoria la hace el asesor de la Oficina de Servicios Públicos para que del 1 al 15 de septiembre se entreguen las asesorías, que estarán orientadas también hacia la reforma de estatutos de las juntas y caracterización de acueductos. La convocatoria refiere a la reforma de estatutos de los acueductos rurales, igualmente la parte administrativa para que ellos tengan un mayor conocimiento y así mismo brindarle por parte de la Oficina Asesora de Servicios Públicos el mayor acompañamiento para que tengan un buen funcionamiento en esta área rural, sobre todo que es la parte plana, alta y media del municipio. Las juntas de acueductos rurales se encargan además de suministrar el servicio de agua potable de velar por la buena calidad del líquido. Lina Isabel Barraza, CNC Noticias Buga. A propósito de las juntas administradoras de acueducto, en la vereda El Manantial existen dos juntas legalmente constituidas. Esto tiene dividida a la comunidad. Tanto así que hace varios meses nueve familias se negaron a pagar el servicio de acueducto. Hemos fijado el día 27 de agosto a las 6 de la tarde, un día lunes, para convocar a todos los suscriptores de este sector para la reforma de estatutos y así seguir el cumplimiento del acta conciliatoria de esa fecha. Allí nos da paso para que se convoque nuevamente a elección de junta y luego de eso ya quede registrada solamente una de la forma legal, como deciden los mismos estatutos y la ley. Hacemos una nueva pausa para comerciales y ya regresamos con más información a CNC Noticias Buga. Créditos es guerra, el verdadero almacén de los pensionados, ahora con nueva sede. Carrera 11-961, sigue ofreciendo lo mejor para su hogar con los mejores precios y facilidades de pago. Crédito para pensionados del Instituto de Seguro Social, FOPEP, Ministerio de Defensa, Policía, Fiduciaria, Previsora, Pensionados y Activos de la Alcaldía Municipal. Créditos es guerra, nueva sede propia, Carrera 11-961, teléfono 236-8420 en Buga. En Buga, destino espiritual de América, está Hotel Sebastián Real. Cómodas habitaciones múltiples y de pareja, zona Wi-Fi, parcadero gratis y servicio de restaurante en convenio. Recibimos todas las tarjetas de crédito. Hotel Sebastián Real, en Buga, un verdadero descanso con todas las comodidades. Carrera 17-413. Si su nariz detecta olor a gas, puede ser una fuga. Olfatee su seguridad. Oiga, mire, vea y afine su olfato. El gas natural es seguro, manéjelo bien. Medicina, quinto semestre. Ingeniería telemática, sexto semestre. Ingeniería civil, octavo semestre. Medicina, cuarto semestre. Biología, cuarto semestre. Y yo, primero de primaria en el Liceo de los Andes Funes. Y pronto, con la ayuda de mi colegio, estaré consolidando mi proyecto de vida. Gracias, Liceo de los Andes. 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 Gracias, Liceo de los Andes Funes. Nuevamente, nivel muy superior, IFEX 2011. Teléfonos 228-6899, 228-7187. Liceo de los Andes Funes. 45 años, educando el futuro de nuestra región. En Aguas Fuente de Muga. En Aguas de Muga, S.A. e S.P. Somos responsables con la vida. Trabajamos para proteger las cuencas que nos abastecen de agua. Aguas de Muga y S.A. e S.P. Responsable con la vida. Vigilado, superservicios. Colegio Sonrisitas. 25 años de experiencia formando personas con valores, párvulos, preescolar y básica primaria. Nuestro lema, un niño que empuña un instrumento musical, jamás empuñará un arma. Es puesto en práctica con la banda de marcha que ha sido destacada como la mejor del país. Formamos al estudiante en Derechos Humanos, Democracia y Recreación. Amplia sala de sistemas, danzas e inglés. Colegio Sonrisitas. Nueva sede, calle Octava 1568. Teléfono 237-0534 en Muga. Duerma al menos 7 horas diarias. La falta de sueño provoca desconcentración, mayores posibilidades de sufrir problemas digestivos y aumento de peso. Duerma bien. Mensaje de la S. Hospital Divino Niño de Guadalajara de Muga. Hola amigos, les saluda Juan Ricardo Lozano. Quiero invitarles para que colaboren con el carmes del padre Álvaro ahí en Palo Blanco. El saludo especial para toda esta comunidad maravillosa y religiosa que siempre ha estado apoyando al padre en su trabajo en la parroquia. Un abrazo y ojalá Dios quiera que podamos estar en este gran evento. Los martes cada 15 días, la cita es en el Coliseo de Ferias Camilo J. Cabal de Muga. La subasta ganadera del Comité de Ganaderos y Agricultores es la alternativa para la comercialización de ganado. Compre y venda ganado de todas las razas. Ingreso al Coliseo desde las 6 de la mañana. Participe del martillo desde las 4 de la tarde. Compre y venda seguro. Subasta ganadera de Muga. Invita. Comité de Ganaderos y Agricultores. Supermercado Calima Río Grande. Venta por mayor y de tal de pescado. Mariscos, carne de res y de cerdo. Carnes frías, pollo campesino, huevos de la mejor calidad. Supermercado Calima Río Grande. Grande en tradición y calidad. Carrera 12, calle Octava Esquina. Teléfonos 228-0702-227-0432. El patio de mi casa restaurante, comida criolla y a la carta, mega chuleta, costilla ahumada, carne en salsa criolla, encebollado, picada, asados, almuerzo ejecutivo y el domingo de San Cocho de Gallina. Servicio a domicilio al 228-6696. El patio de mi casa restaurante, calle Cuarta 1735, avenida de la Basílica. Cuando tenga una urgencia, busque al especialista. Urgencias Eléctricas, Electricidad Comercial y Residencial. James Arana, electricista certificado por Del Conte y La Exa. Urgencias Eléctricas, calle 12, 359. Teléfono 227-1504. Celular 310-437-0750 en Buga. ModaTest, las mejores marcas en pantalones, camisas, buzos, pijamas, corbatas, billeteras y mucho más. Distribuidores autorizados de Calzado Gambinelli y Costa Azul, con gran surtido en ropa formal e informal. ModaTest, calle Séptima, número 1280. Regresamos a CNS Noticias Buga y a continuación presentamos el panorama regional. La dirección nacional ha dispuesto 400 policías que reforzarán la seguridad en Palmira durante los días que se llevará a cabo la 37ª Feria Nacional de la Agricultura. Tenemos la inicial ya este domingo con la media maratón. Se va a tener acompañamiento de carabineros, policía de infancia y adolescencia y policía preventiva para cada una de las diferentes actividades que van a existir aquí en el municipio. De igual manera, pues, hacemos partícipe la invitación a los miembros de la comunidad a participar en cada uno de estos eventos, garantizando su seguridad. Asimismo, indicó que los planes de seguridad y el plan por cuadrantes operarán normalmente. Si vamos a tener mayor de pie de fuerza, un total de 400 policías aproximadamente, exclusivamente para cubrir el servicio de ferias sin ir a descuidar la seguridad ciudadana. Los miembros de las organizaciones y fundaciones de protección animal seron en las calles de Palmira para protestar por las correas de toros que se celebrarán en Palmira durante la 37ª Fiesta Nacional de la Agricultura. Estamos protestando en contra de las corridas de toros, sabemos que eso no es una tradición en nuestro municipio, además está violando la sentencia 666 del 2010 y por eso estamos aquí dando nuestra voz de protesta y queremos una mesa de concertación con el alcalde. Ya que hace unos meses nomás estábamos reunidos para conformar la Junta Protectora de Animales y esto va en contra como tal de todo lo que nos sentamos a hablar y cómo se va a considerar el amante de los toros y va a organizar la corrida como tal, si eso es maltrato animal. Entonces, esta es una voz de protesta en contra de eso. Según lo expresado por ellos, va en contra vía de lo pactado con el mandatario local. Realmente no hemos tenido una respuesta, por eso estamos aquí y estamos llamando, haciéndole el llamado al alcalde para que se siente con nosotros, con todas las asociaciones defensoras de animales que hay aquí en el municipio. Aseguraron que no han recibido respuesta por parte de las autoridades para llegar a un consenso frente a este tema. Por el contrario, cuando han querido sentar la voz de protesta han sido agredidos verbalmente por los amantes de la fiesta brava, tal como ocurrió este 9 de agosto en rueda de prensa cuando se promocionaba el cartel taurino. Ya son varios meses de espera a una posible solución al gran problema lleno de incertidumbre que afecta a todos los empleados que hacen parte de la empresa de aseo de Jamundí, los cuales tienen todo el empeño de trabajar para brindar el mejor servicio a nuestro municipio. Pero a raíz de ciertas inconsistencias a la hora de acceder a sus sitios de trabajo, exigen una vía rápida al diálogo que sirva para aclarar esta situación que está afectando moral y económicamente a estos funcionarios. En estos momentos nos están adotando 5 meses de salario, la prima, la seguridad social desde el mes de abril y a los directores y a la gerente les quitaron las llaves desde el 21 de junio por parte de la doctora liquidadora en ese momento, Adriana Milena Bonilla. Como ven, cerró la oficina de comercial, la oficina de financiero y la gerencia y los funcionarios vienen todos los días, pero no hay funciones. La única oficina abierta es control interno. Alrededor de 22 personas sufren esta injusticia de no tener ingresos económicos para el sustento de sus familias. Por eso exigen a la administración municipal dar el mejor giro a esta situación. Necesitan ser escuchados, discutir sus derechos, llegar a un acuerdo de la mejor manera, donde tanto como el municipio y los funcionarios de la empresa tengan el mayor beneficio. Pero al ver que solo les están cerrando las puertas a este problema, impidiendo que ejerzan su labor, tienen que acudir a procesos legales ya que cuentan con garantías para ratificarlos. Desacatos de tutelas, muchas personas están enfermas. En ese momento la mamá de la directora financiera se encuentra hospitalizada en la clínica de Occidente y les toca, por falta de seguridad social, curir particularmente con todos los gastos de salud. ¿Será justo que estos problemas lleguen a este punto de que personas enfermas con necesidades extremas se priven de tener una atención médica debido al mal manejo de esta situación? El problema mío sí es quizás de lo más grave que puede haber porque es que yo tengo, vengo con un problema renal crónico, son nueve horas que tengo que estar pegado a una máquina haciéndome diálisis y por la negligencia... Ahora llega Noradacir Bedoya con su habitual sección aquí entre nos. Hola, bienvenidos aquí entre nos. Les recuerdo mi correo nordave5 arroba josmei punto con escríbanos y aquí tendrá cabida. Oiga, aquí entre nos se nos había pasado a hacer una notica sobre los medallistas olímpicos colombianos. Estamos felices los colombianos porque realmente batimos el récord este año en los Juegos de Londres con tanta medalla y tan buenos deportistas. Además, muchachos muy jóvenes es lo importante. Por eso hay que apoyar el deporte, señores. Y de la alegría a la tristeza. Murió yo creo que el más grande de los cantantes de salsa que ha podido dar Colombia sin lugar a dudas fue Jairo Varela. Así que pasen su tumba, su cepelio lo convirtieron en un carnaval, pero no sé si para bien, para mal. De todas maneras, fue un tremendo carnaval el que se vio en Cali con el cepelio de Jairo Varela, señores. Y cambiemos de tema aquí entre nos. ¿Cómo les parece que en Huacari se están preparando para las fiestas de San Roque? Hoy nos comentaban algunos habitantes de Huacari que los artesanos no fueron a Huacari. Sencillamente porque los quitaron del sitio que siempre han ocupado y los iban a mandar muy lejos y no quieren porque, que por la inseguridad, por muchas cosas y otras fiestas que realmente sin artesanías. No sabemos qué pasa, lo que sucede es que el alcalde, además que es de que tiene bastantes problemas, el alcalde de Huacari, pues tampoco permitió que los artesanos se hicieran en su sitio habitual. Así que vamos a esperar qué sucede con las fiestas de Huacari, señores. Así es. Vengámonos a Buga, aquí entre nos. Mucho cuidado. Mire, dicen que guerra avisada no mata soldados. Nosotros tenemos que prepararnos, señores, porque nos quieren meter un mico en cargo básico de energía. Así que sí hemos luchado porque nos quitaran ese cargo básico de telefonía fija y más de, yo creo que el 50% de la gente, el 50% de la gente quitó los teléfonos fijos para dejar los celulares sencillamente porque no se justificaba semejante cargo básico tan alto. Ahora nos quieren montar cargo básico en la energía. Así que tenemos que ponernos las pilas a los señores que tienen que ver con los servicios públicos. Les estamos diciendo, señores, vamos a hacer algo, pero no nos vamos a dejar montar otro mico. Tras de que esos recibos de todos los servicios públicos tienen micos, tras micos, nos van a montar otro. Nada, nada y cuca, señores. No podemos aceptar eso. Así que a prepararnos. Aquí entre nos, resulta que yo escuchaba y leía por ahí en algún diario que entre la gobernación y una empresa de telefonía han colocado internet con Wi-Fi en nada menos que en sitios donde la gente puede pagar por acá, por la primera, por, señores, teniendo tantos sitios, tantos barrios que verdaderamente necesitan internet y lo llevan a sitios donde la gente sí puede hacerse a un internet. No, señores. Estamos fregados, señores. Y para terminar, pues con ese problema que hay en el Consejo, ¿será que el Consejo Municipal de UGA va a quedar sesionando con 15 concejales? Pues amanecerá y veremos. Pero lo que sí tenemos que decirles a ustedes es que el Consejo no se ha pronunciado nada, nada sobre el tema que tiene alguno de sus compañeros concejales. Por eso no hemos ahondado en el problema, porque yo creo que son ellos los que tienen que mirar qué va a pasar con el Consejo Municipal, porque ya tenemos algunos, ya hay una concejal que está suspendida y ahora parece que van a suspender a otros señores. Yo me despido, recordándoles que mi correo, nordavecinco, arroba hotmail.com, escríbanos, y aquí tendrá cabida. Chao, chao. Antes de finalizar, queremos enviar un saludo muy especial a la señora Sara Gutinman, quien se encuentra en recuperación de una cirugía. A ella le deseamos una pronta recuperación. Hasta aquí la presente emisión de CNS Noticias Buga. Agradecimientos a la boutique Rebeca, que está ubicada en el local número uno del centro comercial María Fernanda. Hasta una próxima emisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!